¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy pero muy bien y quienes habla Tsunami, estamos en el video de Soy Tsunami, bueno en eso Soy Tsunami no de la Máscara Illuminati porque este video va para la Máscara Illuminati bueno muchachos, aquí les voy a enseñar a todas las chicas para que hagan sus cobros de su AppRepay vamos a darle aquí en AppRepay para entrar a lo que sería la plataforma, ustedes si quieren iniciar sección por su correo electrónico pueden entrar por su correo electrónico o si quieren entrar por su número, por su móvil con el que crearon la cuenta pues también lo pueden hacer en MoreOx vale, cuando le dan el modo, vamos a hablar un momentico, bueno cuando le dan el modo phone o modo teléfono aquí nos pide seleccionar lo que sería nuestro país, ¿verdad? escogemos Venezuela, en este caso que estoy en Venezuela y ponemos el número de teléfono listo, le damos a Next y aquí colocamos lo que es el password vale, creo que es uno de estos, no me acuerdo, creo que es este o el otro cualquiera de los dos puede ser aquí me da error y vamos a ver con el primero que creo que lo guardé vamos a introducirlo, pero vamos a poner pausa para que no vean mi código vale, aquí lo coloqué nuevamente, vamos a darle a Login y ya estamos loggeados vale, aquí como pueden observar tenemos un balance en lo que sería de 28 dólares aproximadamente 28 dólares punto 50, casi 29, ¿no? aquí están las transacciones voy a mostrarles todos los cobros que he hecho como pueden observar miren 17, 15, 12, 11, 1, 13, 15 y aquí están todos los pagos de las agencias de lo que sería Chamed, ¿no? aquí están los cachaos que he hecho ¿verdad? aquí está 17, 11 y están los cachaos que he sacado aquí están, ¿vale? en el balance tenemos 28 dólares que vamos a hacer lo que sería el cobro aquí cuando ustedes le pagan es de la misma forma, muchachas si ustedes le pagan por medio de R-Pay les voy a enseñar cómo nosotros podemos cobrar este dinero primero y principal yo hago siempre la semi-verificación que es esta no es necesario hacerla full a menos que ustedes ganen demasiado dinero, ¿no? vale aquí donde dice Milling Accounts ustedes pueden agregar su cuenta de Paypal aquí le dan en ADET y van a agregar una cuenta de Paypal le dan aquí Paypal y agregan su cuenta de Paypal si en su país no les permite acceder a Paypal pues tiene que tener una opción ya sea de un banco, ¿vale? a un banco entonces ustedes tienen que hacer eso en Seri en Acun Seri aquí están para ustedes configurar lo que es la contraseña o el password de retiro o el password de pagos y el password de lo que sería el Login Pass vamos a darle a Login Pass y aquí ustedes pueden cambiarlo aquí pueden cambiarlo ¿vale? le dan aquí en Chang aquí les va a decir que envíen en este caso si ustedes se les olvidó envían un código a su correo electrónico le dan ZEN o lo pueden enviar también por medio del mismo SMS para que ustedes puedan cambiar ese código y puedan cobrar ese dinero si en caso tal no se lo saben si en caso tal lo olvidaron ¿vale? porque puede pasar en este caso yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos porque yo creo que no lo he olvidado vamos a darle atrás y ahora como ustedes ya han configurado todo eso ¿vale? vamos a hacer lo que es el Cachao el Cachao cuando ustedes entren aquí al principio le va a salir el balance y le damos aquí donde dice Cachao perfecto vamos a darle allí aquí les dice a qué correo tenemos que enviarlo en este caso sería a PayPal y aquí en este caso sería el monto total para ello vamos a darle en AL para que se envíe todo el dinero que está allí como pueden observar el aplicativo nos va a cobrar un dólar punto setenta y cinco que nos va a llegar a nuestra cuenta menos ese restante entonces estamos sacando el cálculo que nos llegarían aproximadamente veintisiete dólares o veintiséis puntos cincuenta dólares aproximadamente ¿vale? que ese sería el cálculo de este monto nos van a cobrar una tasa de un dólar punto setenta y cinco y nos va a llegar el restante de esos veintiocho punto cincuenta que vienen siendo unos veintiséis dólares aquí escogemos el monto que vamos a enviar el mínimo de cachao que nos dice aquí o el mínimo de cobro son diez dólares si no tienen diez dólares no van a poder cobrar simplemente tienen que esperar llegar al mínimo en este caso tengo veinticinco no hay problema vale después le damos a Zoom y aquí pues nos pide el código ese que les dije que es un código de seis dígitos o de cuatro dígitos que ustedes quieran voy a ponerlo y volvemos ahorita en este caso lo he colocado de manera correcta y nos dice esto vale recuerde que tiene que ser un código de seis dígitos y cuando ustedes ya hagan el proceso de lo que sería la verificación y todo les dice complete este dinero va a ser enviado a su cuenta de Paypal vale aquí nos dice completado el tiempo estimado es de dos días aproximadamente estamos hablando dos días hábiles hoy es jueves vale hoy es jueves dije que era martes es marzo jueves viernes sábado vienen llegando como el lunes o el martes porque los días domingo no trabajan ellos entonces son días hábiles entonces muchachos simplemente tienen que esperar lo que es el pago el pago le llegará a su cuenta de Paypal para ello miren aquí les voy a mostrar la cuenta de Paypal Paypal y aquí está lo que sería mi cuenta de Paypal en el cual pues yo solicito todos mis pagos los he solicitado a través de esa plataforma vale como pueden observar tengo 47 dólares estimados aquí y los pagos pues te llegarán a este correo si ustedes lo hicieron de manera exitosa y bueno amigas y amigos espero que este video les haya gustado yo sin más nada que decir espero que sea de gran ayuda este video tutorial en el cual ustedes podrán cambiar su cuenta de pago o podrán hacer sus retiros de su Arf Pay y mucha suerte muchachas espero que estén activas si quieren trabajar a través de las redes sociales o a través de una plataforma de streaming pueden contactarse conmigo para que ustedes también pues puedan trabajar conmigo sin problema alguno simplemente esto se trata de dedicación y de tiempo muchachas yo sin más nada que decir hasta la próxima conmigo conmigo Gracias.